Y un tema recién salido es seguir un sueño que lo han hecho los panameños, los rabanes y también el gran cantautor peruano Coqui Bodilla. Una fusión de ritmos que nos puede dar a todo mundo a gozar y a divertirnos con un video completamente grabado en Lima, Perú. Tanto el audio como el videoclip. Esto lo dicen que es una canción muy energética para estos tiempos difíciles donde las personas tenemos que seguir un sueño y avanzar. Disfrutemos entonces lo más reciente de los rabanes que acaban de lanzarlo en el verano de Sudamérica, verano 2015. Buena música para disfrutarla.